Un saludo a todas las mujeres, mi nombre es Judith Molinedo Mallea, soy licenciada de enfermería hace 33 años, 20 años dedicada a la docencia. Soy mamá soltera y hace dos años conocí la empresa Sion. Estoy muy contenta porque en estos dos años he logrado construir un patrimonio que antes no lo tenía. He aprendido cuáles son los pasos al éxito. Entendí que debo tener un plan B para poder construir un futuro digno. Hago el negocio con mi hijo porque para mí, como madre, es muy importante el éxito de mí. Estoy segura que con Sion se pueden lograr muchas cosas, pueden lograr tus sueños. Es por eso que te invito a ti, mujer, joven, ama de casa, profesional a que participen con nosotros en la próxima reunión mensual de mujeres que será el día sábado 13 de mayo en nuestras oficinas de la avenida Mayor Pinto, calle Nicolás Suárez, esquina Bahía. Porque si yo puedo, tú también puedes.